¿Qué onda, please? Bienvenidos a un nuevo video que nos encontramos en Monterrey y pues aquí les voy iniciando el video, este desayunante, la fruta y ahí está el booty es el único de las dudas que se había levantado y ahorita acaba de llegar el grillo y ahí andan los niños, ahorita voy a ir a grabarles para allá para que vean lo que hay de desayuno mira, ahí andan agarrando así se afinole de bolada a la perra, en caliente que raro van a agarrar con eso se caga se caga, van a agarrar chile aquelito los plebios de aquí ya estaban sobre el huevo en 10 minutos salen los waffles y no lloran ah, me espero los waffles, se afinole de bolada en caliente se le sube, se le sube oh, Dios mío acá son los temedores ey, eso, eso yo admiro a los plebios pura fruta pura fruta en la chile y choco crispis salen baratos, eh choco crispis y frutis es que siempre les debemos de tener choco crispis ahí porque a ellos les da hambre cada dos veces ya sé el chemito aquí quiere estar con mi papá se quiere ir en el carro con mi papá quiere aquí desayunar con mi papá ay, no hombre, es un señor el chemito es un señor el chemito ay, ay, ay el maestro dice él pero no le porta bien ya le dije que si se porta mal que pues no va a poder ser no va a ser tu madre él está comiendo, no lo interrumpan ya ya comimos 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 mcdonalds afelma, eh tengo meses, afelma este y nos estamos chingando a una nieve y así nada Mayo yo estamos a ir a misa porque esto está muy a misa porque esto además yo come la nieve con la nariz me gusta mucho el orio realmente me puede dar ay, te compro otra de orio quien le podrá dar orio al valiente Daniel yo cada que eche la neta se hace más calor que allá verdad que sí yo tengo más ching calor para que a la espaldanera y por aquí andame en el centro de la ciudad siento raro la neta es andar caminando por aquí estos edificios aguas niños el viejo lleva lleva un cagadón a la receta un qué? un cagadón eh, cagadones los que nos ponen nosotros no han visto? ah, sí el de la ventana sí háganse para acá porque pasan bien cerquita los lados digo que fue un pájaro una iguana son vámonos toquemos dos dos tres por favor ay casi me tumban los cuernos ayúdenlo ayúdenlo señor va alcánzame oigan estos tacos son 24 horas a ver cenamos aquí no nos dio chorro si pasaron la prueba ahí está el trompito y pues aquí está el hotel donde nos quedamos hoy no les hicimos tour room aquí en Sinaloa son los tacos grandes y aquí no aquí son chiquitos todos son chiquitos cuando fuimos a México y otras cosas ¿cuál? ahora aquí metemos la dudaban y pega ¿a qué pega plebes? no no y pues en este hotel nos quedamos esta vez está en el centro ahí está un muchacho dormido en el carro la agarré aquí porque estaba cerquita del teatro siempre ando buscando que esté cerquita del teatro yo sabía que estaba cerquita oigan pues les confieso algo me equivoqué no tiene alberca yo juré que tenía alberca y me equivoqué acá la ¿qué? la 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 regadera sí pues la regadera se tuvieron que meter a bañar y se van a traer una tina y se van a desmadre también la regadera da un cochinero me hicieron ¿cuál? es al 2 para otra otra es una cubeta mejor para que se bañen en la cubeta una tina ¡qué perro! ¡qué chilo verdad! dale 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 un pedo ahí ¡Eh! ¿Mamá, pecho? ¡Aquícate, Willy! ¡Willy, Willy! ¡No está tomando! ¿Dónde pongo esto? Ya andamos aquí, Plebes, de la presión de la show. ¡Mira! Plebes, no les he grabado nada porque traigo mi cel descargado y lo dejé en el carro, o sea, ni siquiera lo traigo conmigo. Pero, aquí estoy. Mi outfit de hoy son estas gotitas. Son de Shane. Las enseñé, creo que en el video anterior. Esta falda, que también es de Shane. Y esta blusa. Yo puro Shane. Esta blusa ya tenía lo demás, sí, lo acabo de pedir. O creo que la falda no es de Shane, no recuerdo bien. Pero, este... Pues este es mi outfit. Ya estamos en la primera función. Aquí les voy a grabar un poquito lo que pueda. Plebes, me quise hacer chinos y está haciendo un calorón. No hay aire acondicionado aquí en los camerinos. Entonces, no aguantaba el calor. No me salieron los pinches, los pinches chinos. Me salieron horribles, horribles, horribles. Yo no sé, yo no soy experta haciéndome chinos. Yo aprendí sola, o sea, ni siquiera sé, pues. Pero, me salieron horribles, o sea, ni siquiera me salieron. Entonces, por eso traigo así como que agarrada al pelo. Porque se ve muy feo. Pero, bueno, aquí les voy a grabar. Aquí ya tenemos todo acomodado, feliz. Ya saben, ya les había mostrado nuestra tapa de caminar un vestido. Esto puede ser, vamos. Aquí estamos. Una, dos, 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 dos. No nos acercamos mucho para allá, porque así nos vemos. Anda enradiada la mujer. La neta, nosotros somos las que menos disfrutamos el show. Sí. No nos caemos nada. Es que nosotras andamos viendo así, pues, de que no falte nada y así, para que los demás anden a gusto, pues. Entonces, nosotras todos estamos ayudándole, igual que los staff, pues. Entonces, pues, sí. La neta, o sea, nos cambiamos hasta el último. Este, y pues así. Pero, o sea, me gusta, me gusta venir, la verdad. Sí. Pleber, ya empezó la segunda función, ¿y qué pasó con él? Mira. Me lo voy a tener que llevar, Pleber, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar las nalgas de mi novio aquí? ¿Me lo llevo, Willy? ¿Me lo llevo, si no? No, manches. ¿Te ha echado hasta la camioneta de ese banco o no? ¿Por qué? ¿Cómo voy a dejar las nalguitas de mi novio aquí? Pleber, ustedes podrán pensar muchas cosas, pero vean cómo tenemos. ¿Quién dijo? ¿Qué pasó? Vean el desmadre que tenemos ahí. Pero, miren, todos estos regalos de todas las Pleber. Son súper emocionados. Y yo bien llorona. Yo bien llorona, señora. Señora que me hizo llorar antes de irse, la amo. Muchas gracias por venir y por traer a su hijo. La neta, todos estamos llorando aquí, la verdad. Muchas gracias porque mucha gente hace el esfuerzo por venir. Y la neta, quisiéramos verlos a todos, pero pues no se puede. Ustedes saben, por razones obvias, niños. Pero los amamos. Y les doy gracias por todos. Segunda función aquí, arreglándonos. ¿Qué? No, en el mayo. Ya dijo, ya dijo. Le voy a un pipi, 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 pipi. ¿Qué? 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 Ahorita, a ver. ¿Qué pasó, Pecho? Lo tenía escondidito. ¿Quieres que se lo tomen mañana a alguien, verdad? Aquí los plis no batallan. Los plis no batallan. Está ocupado el baño y ¿qué hacen? Me hagan un bote. Me hagan un bote ya. Porque son de barrio, ¿sí o no? Sordita, Willy, ¿eh? ¿Quién sé qué hace? ¿Quién sé qué hace? A veces en la carretera la van a aplicar. ¡No! Vas a ser un cochinero. Vas a ser un cochinero, mapecho. Ahí se traba a hacer ahí todo al orino. ¿Qué traveso, amigos? Por favor. ¿Tú no hay? No hay otra favor. No sé, no veo mucho a mí. ¿Cuál es? La de esto no veo mucho. El no de agua. Esta. A ver. ¿Eh? ¿Está? Aquí lo vamos a poner a grabar. ¿Por cuál es? ¿La tiene uno? Sí. Bueno. Esta era la niña presumida de la escuela. Así que sus compañeros decidieron que cuando ellas aventaran... Ya, vamos a cambiar tu número, ¿eh? Ya no va a agarrar cura con las llamadas. ¿Qué le hace? Sí. Le va, pues. Pues... ¡Chemón! ¡Qué! 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 Yo me llamo Ximena. ¿Cómo te hablas? ¿Quién te marco? ¿Quién te va? 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 ¿Quién te va a pasar? ¿Como te vea? ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ay, papá, chamo! ¿Qué quieren? No sé, quieren dormir. ¿Qué es estos niños? ¡Uy, ¿qué quiere el taco? ¡Y estos niños! ¡Legar el taco! ¡No más puede hablar por teléfono! Lo voy a dejar un ratito en la vida. ¡Todo ordenado! Oye, hagas de cuenta que una muchacha le habló al Chemito y le puso gracias por servirme, o servirme seguirme, guapo, no me lo esperaba Chemito, contéstame, please. Y le puse hola por nada, buenas noches, porque Chemito no sabe escribir, pues, y le dije ay, perdón, y puso unas noches, y le puse solo que tengo novia y no me deja hablar con muchachos guapos, porque dice que lo regañan pues, entonces le contestó a la muchacha, perdóname por molestarte, pero es que mi hermano de 10 años es súper fan de ustedes y quiero saber si pueden mandar un saludo. Pues Chemito quiere que le lea por la conversación, y te va con lo que dice a ver qué se me está dando los dientes te puso es que la verdad te me hiciste te me hiciste muy guapo ¿cómo la ves, Chemito, eh? tú eres un niño muy guapo, y yo veo que a veces andas en malos pasos ¡Ay, churra! ¡Panca su madre! ¿Cómo la veo y le hiciste esto, ¿verdad? ¡Muera el paso! ¿Es cierto? ¡Así! Entonces dice te lo ruego, please que nunca dejes de ser ese niño tan inteligente ¡Chimito! Porque yo por eso te sigo por guapo y por inteligente y porque creo que vas a tener un futuro brillante ¡Muera el paso! Muchas gracias ¡No va a la escuela! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ayuda a Willi! ¿Ayuda a Willi! ¿Qué pasó? ¡Ayuda a Willi! ¡Ayuda a Willi! ¡Ayuda a Willi! ¡El voy! ¡El viglito! Después, pues ya nos vamos a dormir, ahora sí. Miren qué bonita vista tenemos. Muy bonito. Ya, María, nos vamos de Monterrey. Pero la pasamos súper, súper padre. Adiós, mi niños. Estamos haciendo un video. Al trango, al trango, al trango. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Como el trango, no te he dormido. Ahí estamos, mapecho. Se nos vamos a mojar, nos vamos a mojar, mapecho. Abrí arriba, abrí arriba, abrí arriba. Ah, no te chutes. Yo creo que la vamos a abrir aquí. Ya vamos de regreso al cabo. Oigan, ya vamos de regreso. Ahí le grabamos lo que pudimos, vean. Casi. Y es que plebes, todo el día de ayer traje el pinche celular descargado. Entonces no podía grabarles. Y pues andaba vuelta loca con lo del evento, pues. Y no me sentía muy bien. Y ya, pero por eso no les grabamos. Ahí los cines les grabó en el cuarto. Ahí grabamos un saldito. Y pues en el evento ahí les grabé un poquito. Por partes. La vida es real. Hola. Detrás de un señores tus. Así es. Y pues como ven, estos plebitos caben muy bien allá. Pero aquí quieren venir con uno. Aquí quieren venir. Se pelearon. Ahorita quería venir el comparango, el chemito, el llano. Todo el mundo se pelearon. Pero venimos haciendo tareas. Sí. Pero pues. Así en verdad. Lo abrimos. Lo abrimos. En Willy. Está emocionado porque está lloviendo y quiere mojarse. Y si nos bajamos y nos bañamos la lluvia, Willy. Sí. Mejor, ¿verdad? La neta, sí se me antoja cuando está lloviendo así de fuerte. Sí se me antoja más chido. Sí, bien a un. Y también se me antoja un café. Pero bueno. Pues ya vamos a casa. Vamos bien contentos. Estuvo muy perro show. Estuvo perrísimo, la neta. La gente súper buena onda. Sí. Más chido. Saludos a todos los que están viendo este video. Me da la risa porque mucha gente que me pedía foto me decía estoy temblando. Y cuando subían la foto, la foto bien borrosa. Que sí estaban temblando. Ojalá volvamos pronto. También cuando me asomé por la ventana me tiraron besos y la madre. Qué perro, la neta. Estuvo muy, muy chilo. Pero está muy chido. Uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para mi cochinera. Guau, mae, guau. Se neve un demonio. Práseme el sal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Se te mojaron las mochilas atrás! Dile, yo no sé español ¿Eh? No entiendo el español, no entiendo tu español ¡No entiendo tu español! ¿Qué dice? ¡Vaca y nica! No entiendo el español No entiendo Este Entiendo Entiendo No sé español No sé español Mañana tengo escuela ¡Ni va! ¡Ni va, Willy! ¡Ay, Willy! ¿Quién ya tengo? ¡Está nivando! ¡Está nivando! ¡Está nivando! ¿No la quieren tocar? ¡Sí, sí! ¿Quieres tocarla? ¡Mira, Willy! ¡Te tocó ver nieve! ¡Qué chilo! ¿Estás emocionado, Willy? ¡Sí! ¡A ver! ¡Volta! ¡Una carita emocionada! ¡A ver! ¡Volta! ¡Una carita emocionada! ¡Uy! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Las casitas! ¡Las casitas! ¡Qué chino! ¡Qué chico! ¡A ver eso! ¡Las casitas! ¡A ver eso! ¡Mira! Sí, sí, cielo! ¡Está, está, 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 está! ¡Los dos! ¡Los dos! Miren el pocito Está entrando agua todavía Viene helada Sacó la mano bien helada ¿Cómo se reina así? Sacó la mano bien helada A ver si es reina No, no, no No, no, no No, 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 no Tu pego ¿Qué les pareció? Mirá ¿Les gustó? Sí Se cayó Viene helada, se cayó toda la tierra Mira como ahora niyes Mira cómo se la hizo Qué chiste Se vienen bien despacito porque se te balan. Sí. Ahorita. Yo se siente como que se te balaste. ¿Te balaste? Estaron ahí los plebes. Aunque sea agarrar poquito para que lo toquen. ¿Está bien? Para que no se queden con las ganas. Y otro día vamos a venir cuando nieve mucho. Salen. Chíguense a todos por la nieve. Chíguenselos. Guerrita, guerrita. ¡Cúrate, muertes! ¿Estás desesperado? ¡Ya fue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Quieres pedos? No, no, no. ¿Quieres broncas? ¿Estás loco? No lo voy a pegar. Mira. Mira. Es que no se bajen. Ya es como si no lo ves No voy a hacer que te tire un trompo Muchísimas gracias Ahí nos vemos en el próximo video Bye Adiós